y rabia en el campo. En esta jugada en la que está marcado por Dex y tiene ese rifirrafe con el lateral, va a llegar Jordi Alba y atención, vamos a escuchar con oído fino lo que se dice después de que Jordi Alba le meta ahí un poquito la rodilla a Mbappé. Mbappé se fue apoyó en mi alba y le dijo que en la calle yo te mato.